Aquí estamos con un nuevo video de The Forum, el proyecto relacionado a Stable Diffusion para generar videos a partir de las instrucciones que le indiquemos a la inteligencia artificial. En el tutorial anterior, les expliqué los pasos generales para trabajar con esta tecnología, y hoy iremos más allá. Te contaré cómo incorporar tus propios videos para agregarle efectos visuales generados con esta inteligencia artificial, logrando una experiencia única. El video será la referencia visual. Va a estar muy bueno este tutorial, así que no te lo pierdas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como te mencioné, esta es la continuación del primer video de The Forum, por lo que te recomiendo que lo veas para entender todo sin problemas. Te dejo el link aquí arriba. Igual no te preocupes que haré todo un resumen en las partes más importantes. Para hacer esta experiencia necesitamos un video, por eso usaré plataformas como Pexel para buscar videos relacionados a personas bailando. Espero encontrar el ideal. Lo más recomendable es que uses tus propios videos para crear algo más potente. Este video está muy bueno, me gusta. Lo descargamos. Lo que tenemos que hacer ahora es editarlo. Por más que dure 21 segundos, para fines de este tutorial tendré que reducirlo a 4 a 5 segundos. Usa el editor que más te guste. Puede ser Premiere Pro o puede ser Runway, por ejemplo. Que por cierto, la semana pasada hice un video sobre este editor, que utiliza inteligencia artificial para potenciar tus proyectos. En fin, utiliza el que más te guste. Ya tengo el video editado. Ahora vamos hacia Google Collab. Como ya sabes, Google Collab es la plataforma para trabajar proyectos de Python y obviamente de inteligencia artificial. Entraremos a este cuaderno. Te dejaré el link en el primer comentario. Estamos en la versión 0.5 y siempre están actualizando con nuevas funcionalidades. Deforum es uno de los proyectos más interesantes que existen por el momento. Ahora vamos a generar una experiencia potente utilizando un video como base. Copiamos este cuaderno para tenerlo en nuestro drive. Le cambiamos de nombre. Como sabes, debemos conectarlo. Abrimos la carpeta. Y comenzaremos a hacerle clic a los botones donde está el símbolo Play. Si te sale este mensaje, significa que hemos podido conectar con NVIDIA GPU. Seguiremos todos los procesos. Llegamos a Select and Load Label. Y aquí aparecen dos archivos importantes. El Model Config y el Model Checkpoint. Como te expliqué en mi anterior video, tenemos que subirlo en nuestro drive. Estos archivos son algo pesados, por lo que tomará tiempo. Y otro dato importante es que esto se extrae de fuentes oficiales. Chequea detenidamente el primer video de Defonu. Continuamos el proceso. Llegamos a la parte importante. Animation Setting. Antes que me olvide, agregaremos en la carpeta nuestro video editado de 5 segundos. Vamos a modificar el Animation Mode. Y elegimos Video Input. Max Frames también es importante. Y va a depender de los segundos que dure el video y el FPS que tenga. Yo lo dejaré como está para este prototipo. No tocaré nada de Motion Parameters. A nosotros nos interesa el video Input. Aquí agregaremos el nombre del video. Más abajo está Video Mask. Por el momento no lo vamos a utilizar. Le damos clic a Play. En Prompts agregaremos nuestra idea creativa. Como estamos en Halloween Inmersivo, agregaré un texto de unas damas con velo negro. No te preocupes que dejaré el Prompt en mi Patreon. En la parte de RAM, también tenemos algo importante que modificar. Yo cambiaré el Batch Name, que es el nombre que se guardará en el Drive. Modificaré el Seed Behavior y utilizaré la opción Fit Set. Esto significa que cada foto se parecerá a la anterior. Luego, vamos a modificar el Strength. Si agregamos el número 1, el video base será predominante. Si es 0, el video base no será tomado en cuenta. Por eso, debemos graduar bien según el resultado que quieras obtener. Yo, por ejemplo, usaré 0.5. Esperemos que el cuaderno haga lo suyo. Luego de 43 minutos, ya tenemos el resultado. En este apartado, debemos quitar estos dos checks para obtener el video. Recuerda que todo esto es modificable, así que prueba todas las opciones. Por ejemplo, acá puedo cambiar el FPS de salida. También podemos usar el FPS original. Y este fue el resultado. ¿Qué pasaría si cambiamos los Strength? Este tiene, por ejemplo, 0.4. El del centro, que es el primero que mostré, y lo hice con 0.5. Y el video de la derecha, lo trabajé con 0.6. Date cuenta de las variaciones. ¿Genial, verdad? Mira cómo pasamos de esto a esto. Stable Diffusion abre una puerta grande a crear experiencias nuevas y únicas. Si te gustó este tutorial, déjame un buen like y suscríbete. Sabes que tengo bastante contenido de inteligencia artificial y, por supuesto, también de regla aumentada y de tecnologías inmersivas. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!